este nuevo episodio del podcast probablemente sea la semilla que dé origen a un nuevo formato ¿qué nuevo formato? pues un formato de preguntas y respuestas me parece una manera muy interesante de compartir lo que puede ser que tú me hayas preguntado pero seguro que hay muchos que me habéis preguntado preguntas sobre todo tipo de cosas desde sobre las aplicaciones que desarrollo a sobre cómo realizar o cómo hacer la partición del disco duro de la manera mejor, de la manera más efectiva lo cierto es que intento contestar todo, intento contestaros a todos y muchas veces se me quedan colgadas preguntas porque en el momento lo he mirado en el móvil y luego cuando lo miro en el equipo de sobremesa ya está marcado y no me he fijado o porque se me ha pasado, en fin, y no quiero que esto suceda me parece una manera extraordinaria de dar salida a todo esto porque es una manera de compartir compartir no solamente las dudas de unos sino las respuestas que surgen de esas dudas y nos pueden ayudar a todos creo que es un formato muy interesante claro, el problema de este formato es que no depende de mí solo yo puedo buscar la solución incluso puedo preguntarte a ti la solución en el caso de que me encuentre en una encrucijada o en un callejón sin salida pero lo que no puedo hacer es responder a preguntas que no tengo y esta es una de las razones por las que probablemente no haya dado salida a esto porque tenía miedo de no tener suficientes preguntas para hacer este formato pero lo voy a intentar, de verdad que lo voy a intentar y creo que puede ser muy enriquecedor para todos así que, pues nada, vamos al primer episodio sobre preguntas y respuestas de Linux y todo lo que tiene que ver con esto soy Lorenzo y esto es Atareado.es este es el episodio número 146 un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí como todos los jueves me gusta contarte en qué ando metido para que sepas exactamente lo que te vas a encontrar las próximas semanas o incluso los próximos días aunque seguramente te sorprendo de vez en cuando lo primero contarte es un poco sobre los artículos el primero de los artículos va sobre un paquete que se llama HTTP no sé si bueno, en las notas del podcast te lo dejo para que lo veas exactamente porque es difícil de a lo mejor sería HTTPY o una cosa así pero bueno no es más que un sustituto o una alternativa a WGET y a CURL algo así entre medias al final no es más que un interfaz para relacionarte o para hacer llamadas HTTP y esto te va a venir fantástico te va a venir fantástico ya sea que quieres hacer un script para ver el tiempo en tu localidad como para hacer pruebas contra una res API o para lo que tú quieras la verdad es que va a funcionar funciona de maravilla es súper cómodo es como digamos la aplicación esta que hay con interfaz gráfico Postman o la que utilizo yo Insomnia pero directamente para el terminal esto ¿qué ventajas tiene? pues evidentemente tiene la ventaja de que lo puedes sistematizar lo puedes automatizar lo puedes vamos lo puedes adaptar a tus necesidades como tú quieras por supuesto el otro artículo tiene que ver con BIM y en este caso te hablo sobre en este nuevo capítulo de BIM te hablo sobre la línea de comandos en BIM la verdad es que después del capítulo anterior después del capítulo sobre el lenguaje de BIM ya todo lo demás me parece un digamos no sé cómo decirte superfluo no te sé decir exactamente la palabra que busco pero a ver el artículo este que escribí sobre el lenguaje de BIM la verdad es que me ha parecido espectacular sinceramente no tanto por el artículo sino por esto del lenguaje de BIM me parece pero que muy interesante me parece muy interesante porque es una manera relativamente sencilla de combinar una serie de verbos una serie de nombres una serie de y con pocos vaya con pocas palabras puedes hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar directamente en BIM pero bueno como no todo está en el lenguaje de BIM también normalmente pues normalmente no seguro tienes que abrir un archivo y cómo abres el archivo cómo guardas el archivo cómo te sales bueno pues todo esto se hace a través de la línea de comandos y en este nuevo episodio del podcast del podcast del en este nuevo tutorial o en este nuevo capítulo del tutorial de BIM pues te cuento exactamente eso cómo gestionar BIM con la línea de comandos luego por otro lado están las aplicaciones como bien sabes el compromiso era una una aplicación por mes y estoy preparando o más bien terminando la aplicación que lo que te va a permitir básicamente es lo que ya te adelanté en un artículo anterior sobre gestionar las pantallas externas en linux bueno pues lo que estoy haciendo es precisamente eso una interfaz que te va a permitir gestionar las pantallas externas no solamente esto sino que además te va a hacer alguna que otra cosa que probablemente te sorprenda pero esto me lo voy a guardar para generar un poquito de misterio bueno una vez ya te he contado todos estos rollos en que ando metido los artículos que he publicado o publicaré las aplicaciones y todas estas cosas vamos al turrón vamos a todo esto de las preguntas y respuestas yo he recopilado algunas no las he puesto todas para guardármelas para episodios posteriores pero aquí te voy a sacar la primera de ellas y es una pregunta que me suelen o me suelen hacer muy a menudo sobre todo por mis aplicaciones que me dicen oye la aplicación no funciona claro que tú me digas que mi aplicación no funciona pues es decir como decirle al mecánico que el coche no arranca al final no sé exactamente y qué es lo que hago yo y qué es lo que puedes hacer tú por supuesto pues lo primero que tienes que hacer es iniciar la aplicación desde el terminal sí así de sencillo porque cuando inicias la aplicación del terminal lo que vas a ver es los errores que arroja y en función de esos errores pues a mí me das una cantidad de pistas y probablemente tú también las verás con las que resolver el problema pero probablemente te estés preguntando vale bien sí y dónde está la aplicación bueno pues sí esa es una buena pregunta pero tiene su solución la solución es muy sencilla porque la aplicación tú lo que estás haciendo es iniciar un lanzador un lanzador desde el menú de aplicaciones ya sea Linux Mint o desde el lanzador de aplicaciones desde Nomeshell o desde donde tú lo hagas habitualmente muy bien una vez has iniciado o sea esa aplicación o ese lanzador se guarda normalmente en un directorio que es usr o user barra sar barra applications y con extensión .dest por ejemplo en el caso de My Weather Indicator pues la encontrarás allí usr barra sar barra applications barra my weather indicator .dest muy bien una vez allí abres la aplicación pero no lanzas la no lanzas la aplicación abres ese lanzador ¿cómo lo puedes hacer? lo puedes hacer directamente desde el terminal desde el terminal utilizando CAD o utilizando BIM o utilizando cualquier otra aplicación ves el contenido y en ese contenido verás que hay una línea que se llama exec bueno pues ahí es donde encuentras la dirección del ejecutable una vez la hayas encontrado lo tienes facilísimo simplemente es utilizas esa dirección del ejecutable y la corres desde el terminal ya que estás en el terminal ahí lo tienes y ves el error y en función de ese error pues tomas las medidas que consideres oportunas a lo mejor tú mismo verás que falta el archivo de configuración o no lo encuentra o falta algún alguna librería que es lo que normalmente sucede que si falta una librería es un error mío evidentemente me lo tienes que decir para que lo incorpore en el para que lo incorpore en el paquete bueno realmente no es para que lo incorpore en el paquete sino más bien para decir que hace falta esa dependencia de manera que cuando tú instales el paquete por ejemplo de MyWeatherIndicator vendrá con todas las dependencias que necesite instalará todas esas dependencias y con eso ya lo tienes solucionado pero pueden ser otros problemas de esta manera de una manera súper sencilla tienes cómo puedes resolver tú el problema o cómo puedes ayudar al desarrollador para que lo resuelva él luego por otro lado esta era una esta primera que te he comentado pues es una pregunta genérica que espero que resuelva pues eso muchas dudas genéricas ahora vamos un poco a dudas más personales o recomendaciones o ideas en función de los podcast que habéis escuchado o de las cosas que puedas haber oído tanto en el podcast o leído uno me lo comenta Daniel y me habla sobre un podcast que comenté sobre las extensiones para Firefox y él nos recomienda varias extensiones adicionales a las que yo comenté una de ellas es para aceptar por defecto los mensajes de cookies lo cierto es que una vez entras en una página web y aceptas los mensajes de cookies esto ya no vuelve a aparecer nunca más sin embargo pues hay sitios donde o bien están mal programados o bien tienen algún problema o cualquier otro tipo de razón o simplemente es que te da lo mismo porque al final tienes que aceptar la política de cookies para poder ver la página web y tú intenciones ver las páginas web entonces ¿para qué preocuparte de esto? directamente pues tienes una extensión que acepta por defecto todas las políticas de cookies luego también Daniel nos ofrece o te ofrece a todo el mundo a todos los que escuchéis el podcast una alternativa a Dark Redder esta alternativa a Dark Redder que es la solución que propuse yo que era simplemente para ver las páginas web en verde en tonos blancos o los tonos que vengan por defecto pues para verlo en un modo oscuro que actualmente es lo que se impone más que nada por el tema de la vista para que no se canse tanto la vista etcétera etcétera y luego por último también ofrece también te comenta o comenta una solución para mostrar de dónde se sirven las páginas web se llama FlagFoss y lo que te pone es una banderita en un lado de la página o en la barra de herramientas directamente donde te indica de dónde se sirve esto ya es más curiosidad que cualquier otra cosa la siguiente pregunta es relativa a los lectores RSS y esta pregunta la formula Jorge en referencia a una dos vaya a dos lectores de RSS para el terminal en concreto se llama The News Boat y News Buter y él dice que News Buter o que es la por defecto que es la que está utilizando él pues ha leído alguna noticia donde dice que está abandonada y efectivamente he estado viendo los repositorios tanto de News Buter como la de News Boat y la de News Buter dice que está abandonada y la de News Boat pues no está abandonada y tanto es así que no está abandonada que en el momento que la estaba viendo pues tenía un commit de hacía 15 horas o una cosa así vaya un commit muy reciente con lo cual está en un mantenimiento continuo decirte que News Boat no es más que un fork sobre el que se trabaja de News Buter probablemente News Buter en su momento pues el desarrollador ha decidido o decidió abandonarla y este nuevo desarrollador pues ha decidido cambiarle el nombre por la razón que sea la verdad es que mi recomendación evidentemente es que te pases a News Boat yo de hecho lo he cambiado o lo he actualizado ahora mismo estoy utilizando News Boat por defecto en mi equipo aunque como ya comenté en el episodio anterior del podcast creo recordar el episodio 143 del podcast lo normalmente la consumo directamente desde el móvil y lo consumo desde el móvil más que nada porque lo hago mientras estoy viendo la televisión porque muchas veces la televisión pues a lo mejor la serie que estoy viendo no me interesa o por la razón que sea en fin de hecho decirte que News Boat está disponible desde los repositorios oficiales de Ubuntu de Linux Mint con lo cual la instalación es tan sencilla como un app install News Boat y ya lo tienes ahí la siguiente de las preguntas viene del tema de las virtualizaciones y la hace Gabriel por cierto antes de que se me olvide si no quieres que en el podcast mencione tu nombre pues me lo dices y no lo menciono de todas maneras si el nombre es un nombre así como te digo yo muy peculiar no lo pongo yo decir un nombre como Gabriel Jorge o José pues al final no está digamos levantando tu privacidad y sin embargo pues yo quiero hacerlo y lo quiero hacer más que nada por un simple como digo un reconocimiento ya que tú has tenido la valentía de preguntar ya que tú has tenido la valentía de mandarme un correo electrónico con tus dudas o simplemente para darme las gracias o simplemente por un donativo por lo que sea pues la mejor manera o la manera vaya lo mínimo que puedo hacer es pues darte ese reconocimiento nombrándote en el podcast que no quieres que te nombre me lo dices que quieres que te nombre también me lo dices que no hay ningún problema que yo lo quiero hacer por reconocimiento porque me parece que es vaya es lo mínimo lo mínimo que puedo hacer bueno como decía Gabriel pregunta sobre el tema de las virtualizaciones en particular en lo que me comenta es sobre el tema de si la virtualización cuál utilizo yo qué es lo que hay disponible en linux yo hasta lo que sé en linux está virtualbox vmware y paradels yo hasta la fecha he probado dos virtualbox y vmware lo cierto es que virtualizar lo que sí dice virtualizar virtualizo bien poco y virtualizo bien poco porque prefiero tener mi entorno de escritorio o mi sistema operativo instalado directamente en una partición para él y funcionar pero si en algún momento determinado he tenido que hacerlo pues lo he hecho básicamente con virtualbox ¿por qué? por comodidad porque es el que más conozco pero cuando he utilizado vmware tampoco he tenido ningún problema con lo cual ahí cada uno el que más le guste y luego también hace otra pregunta relativa a la distribución que utilizo y cuál es la que más me gusta o cuál es la mejor para utilizar bueno en esto quiero ser muy tajante y es que cada uno tiene que utilizar la distribución en la que se sienta más cómodo si a ti te gusta más linux min pues utiliza linux min con el escritorio de cinnamo que te gusta más mate pues mate utiliza lo que tú creas yo en particular utilizo ubuntu y utilizo nomesel pero lo cierto es que podría utilizar cualquier otra me es igual lo que sí que soy bastante reacio es con el tema de la rolling release en este caso prefiero utilizar una instalación como puede ser ubuntu donde no es rolling release más que nada por la estabilidad porque no quiero encontrarme con que mañana cuando tenga que grabar audacity cuando tenga que grabar un nuevo episodio del podcast con audacity hayan actualizado la versión de audacity y no funcione eso no lo quiero entonces para evitarme esos problemas para evitarme esas sorpresas pues la solución más sencilla es utilizar pues una distribución que no sea rolling release pero simplemente es por esa razón es por un tema de estabilidad del sistema nada más ahora cada uno que utilice lo que mejor si a ti te funciona perfectamente el linux min con cinnamon o estás habituado a ese entorno de trabajo a esa forma de funcionar perfecto esa es tu distribución y ese es tu entorno de escritorio ahora bien tengo que hacer una matización sobre todo esto y es sencilla y es que aprende a utilizar la distribución y el entorno de escritorio que elijas eso es muy importante aprende sus atajos de teclado aprende cómo funciona su explorador de archivos aprende cómo funciona todo ¿y por qué? ¿por qué te digo esto? porque muchas veces pensamos que una distribución o un entorno de escritorio es mejor que otro simplemente porque lo desconocemos o un gestor de archivos es mejor que otro porque lo desconocemos sin embargo yo con los atajos de teclado me muevo en cualquier distribución en cualquier entorno de escritorio en cualquier aplicación simplemente se trata de conocerlo de conocerlo en profundidad por eso muchas veces pues nos vamos a un a un a un libre office o a un microsoft office porque nos resulta cómodo no no te resulta más cómodo que utilizar BIM simplemente es que lo tienes ahí toda la vista y te crees que es mejor que es más cómodo más productivo y realmente no lo es no vas a ser más productivo simplemente no lo conoces y tienes que conocerlo es fundamental conocer lo que utilizamos luego otro indicarte vale otra de las preguntas es referente a sobre touchpad indicator la pregunta sobre touchpad indicator viene porque ocultó el icono dentro de las opciones que tiene touchpad indicator te permite ocultar el icono y el problema que tienes de ocultar el icono es que pues que luego no sabes cómo restaurarlo y es muy sencillo bueno es muy sencillo tanto en touchpad indicator como en la mayoría de las aplicaciones que yo desarrollo y es que simplemente tienes que borrar el archivo de configuración en las notas del podcast te dejo un enlace para que encuentres fácilmente las notas donde está el archivo de configuración y cómo borrarlo y un poquito abstrayendo la ruta que te he puesto para touchpad indicator la puedes aplicar para cualquier otro para my weather indicator en fin para lo que tú quieras verás que es súper sencillo otra de las preguntas es referente a LMSensor y esta pregunta la hace Antonio Antonio dice que está utilizando LMSensors para LMSensors para monitorizar madre mía no he acertado ni una de las letras de la palabra para monitorizar la temperatura del CPU la cuestión es que pues no le aparece bueno decirte que LMSensors es una herramienta que te permite precisamente hacer eso monitorizar temperaturas voltajes ventiladores y cosas de estas es muy sencilla de instalar porque se encuentra en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones simplemente es sudo apt install LMSensors y una vez instalado tienes que configurarlo muchas veces funciona por defecto pero si no la recomendación es que lo configures para configurarlo es utilizar la instrucción que te dejo en las notas del podcast que es sudo sensors detect que no te lo detecta bueno pues tendremos que hacer otro nuevo episodio de preguntas y respuestas y darle la respuesta a Antonio porque no le detecta la temperatura de CPU pero primero es probar esto por último Leandro me ha hecho una pregunta referente a Todoist bueno una pregunta no simplemente me ha comentado que él se ha pasado de Todoist que era la aplicación que estaba utilizando él a Microsoft Todo bueno en este sentido no quería dejar de pasar sin contestar esta pregunta por el hecho de que yo estoy trabajando en pasarme de Todoist a Todoist a Todoist a Todoist a Todoist esto lo contaré más adelante en un podcast con todos los detalles de cómo lo estoy organizando cómo me sincronizo las notas desde el móvil cómo las paso al escritorio y cómo trabajo en el escritorio para que tú también tengas una idea y utilices la que mejor te venga a ti por supuesto pero la idea es un poco tener los huevos en mi cesto no tener los huevos en el cesto de Todoist de Microsoft Todo o en el de que sea y así ser yo el que gestiona pues su forma de trabajar bueno pues esto ha sido el episodio del podcast el primer episodio sobre preguntas y respuestas espero que te haya gustado aquí sinceramente espero más que espero necesito que me des tu feedback que me des tu retroalimentación tu opinión sobre el podcast si te ha gustado el podcast si te gusta este formato si crees que lo tengo que hacer todas las semanas si cada dos semanas si necesito tu información necesito que me des tu opinión es preciso sin ella pues la verdad es que estoy muy muy perdido así que por favor si puedes me dejas tu opinión o tu idea o como tú quieras ¿cómo puedes hacerlo? bueno pues lo puedes hacer como tú quieras si puede ser a través de atarea.es barra contactar es la manera más sencilla porque ahí me llega todo y la mejor pero si no por cualquier otro procedimiento lo recopilaré todo y sobre todo si quieres que haga más episodios del podcast de este estilo te pido por favor que me dejes tus dudas porque sin eso evidentemente aunque quieras que haga nuevos episodios del podcast como este no voy a poder hacerlos porque no voy a tener en fin sea como sea lo primero si puedes dejar una valoración en iVoox o en iTunes o en iTunes no ahora es Apple Podcast pues la agradecería sinceramente te dejo un enlace para que te sea más sencillo y por otro lado y como te digo siempre recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esa fantástica en maravillosa red de podcast en cidpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con preguntas con respuestas a los Linux y como tú quieras mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!